Hoy comenzaré un nuevo desafío Voy a enfrentarme al mod más difícil de todo Ark Ascended El maldito Primal Chaos Por lo que estuve averiguándose el que representa mayor dificultad Así que el reto es domar a todas esas brutales criaturas Vencer por supuesto a los bosses del mapa Y enfrentarnos a los grandes jefes finales del mod Que son una pesadilla Así que acompáñame en este viaje donde más allá de cuántos p***os días sobrevivo O de tal o cual es el reto El fin es divertirnos y valer verga Sobre todo eso último probablemente Pero mientras lo pasemos bien en el proceso Todo estará bien O eso espero Todo empezó como de costumbre Eligiendo al personaje más mamado y sensual que se pareciera a mí Y por supuesto con una sensual voz kawaii Aparecí en cualquier parte Total mis más de 6.000 horas en Ark me tenía en la supervivencia asegurada Empecé a recolectar un poco recursos como un campeón Pero vino un dilo y dijo Hoy día no papu Así que me tocó empezar de nuevo Esta vez decidí empezar en la isla norte a probar suerte Sabía que nada podía contra mi destreza Para mi sorpresa vi un par de hermosos búhos morados Algún día serán míos Pero quizás hoy no De momento tocó investigar la zona Digamos que un poco de prisa Porque tenía unos bichos gigantes pisándome los talones Pero nada que no pudiera dejar atrás Empecé a escuchar unos ruidos raros Y mi instinto de supervivencia me dijo No son ex por ahí no es Mierda Así que decidí bajar al acantilado Y justo cuando estaba subiéndome a mis hermosos niveles Vino un raptor volcánico a alinearme los chakras Nuevo intento Apareció un dodo Y me dijo Ya te la sabes bro Telefón y cartera Y yo le dije Nel pastel Y corrí por mi vida Bueno En verdad nadé Porque el maldito dodo A toda costa quería morder mis hermosas nalguitas Así que nadé y nadé hasta una isla En la que me di cuenta que habitaba un Beirionix Así que dije Nah bro Mejor con este compa no me meto Me fui hasta la otra orilla de la isla Y empecé ahora sí a farmear de Trankis Conseguí mis primeras herramientas Y vi un Teranodon alfa No sé si ese cabrón también estaría interesado en mi teléfono O en morderme a mis nalgas Pero no tenía ganas de averiguarlo Así que decidí mantener distancia Seguí farmeando hasta que apareció uno de mis archienemigos Entre la maleza Ni más ni menos que un maldito Pegomastax Este sí es de los que ni avisan El motochorrosaurio Así que me hice mi primera lanza prime Y decidí hacerle frente Era un Pegomastax blanquito Pero aquí no discriminamos bro Y los sopapeamos a todos bien bonito Así que le di lanzazo hasta que me salieron callos Por desgracia lo perdí en el agua Y a lo lejos vi una aleta que no me dio muy buena espina Eh... Aleta Espina Entienden ¿no? Eh... Bueno fin Descargué mi frustración con un listro Que paseaba libremente Por aquel hermoso paisaje jurásico De pronto vi algo blanco Desvivido en el agua Era el maldito Pegomastax Seguramente se durmió O... Yo le reinicé al Windows antes Y no me di cuenta Da igual Por fin sentí un poco de justicia Al tener su piel en mis manos Me crafté unas boleadoras Y decidí que podía hacerle frente al Teranodon Si lo tenía atrapado Y así fue Aunque no contaba con que iban a aparecer Más Pegomastax a querer alivianar Amablemente mi inventario Así que después del Teranodon Fue el turno del Pegomastax Me estaba gustando la isla Tenía buena ubicación Era amplia Y bastante plana para construir Así que la guardé en mi agenda Que me saqué Probablemente del culo Porque andaba desnudo Así que una vez anotada Decidí en investigar La isla de al lado Me lancé al agua Y sí Me fui a nadar con los peces Esta vez Nada más reaparecer Tocó correr Pero no sirvió de nada Me mandaron a mimir De una Respawnié por segunda vez No mentira Es la cuarta O la séptima Ya no sé La cosa es que los putos dodos No paraban de perseguirme Esta vez corrí 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 Nadé 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 Y dije Ja Giles no pueden conmigo Hasta que no me di cuenta Que se me había acabado la estamina Al medio del agua Y me estaba empezando hogar Vaya suerte la mía Me impulsé hasta con los peos del almuerzo Para salir a flote Hasta que logré llegar a la orilla Miré mi situación Y nuevamente estaba en bolas Y sin nada A farmear de nuevo Mientras estaba en esa Me di cuenta que estaba haciendo la morición Hacía calor como en el infierno Seguramente por los memes Que nos mandamos con mis amigos Así que tocó subirse torpor Tomarse un ibuprofeno Y meterse a la agüita A esperar que bajara la temperatura En un momento decidí salir Y apareció un dodo beta Así que no dudé en lanzarle mi lanza Lanzarle Mi lanza Ya saben Porque la lanza Se lanza O sea Ah bueno ¿Quién mierda escribe estos chistes? Así que antes de hacer la desvivición Puse un saco Pero como aún me quedaba vida Tocaba seguir chambeando Ay por dios Este juego se parece cada vez más A la vida real Hasta que vi Un trilobite eléctrico Y me acordé de aquella vez De niño Que me dijeron Que no jugara con el enchufe Y lo hice igual No lo hagan Que por poco Y no estoy acá contándole esto Pero cerca del trilobite eléctrico Había uno normal Me vendría perfecto Para sacar chitín Y otros valiosos recursos Así que como aún no hacía la munición Me sentía poderoso Y decidí retar a la muerte Y jugar a los dardos Con un tiburón Pero como que No se me dan muy bien Los chistes a mí Creo que Fallé unos Dos tiros O tal vez unos diez Bueno creo que fueron Como unos veinte Pero la intención Era lo que cuenta ¿no? Ahora entiendo Por qué nadie quería jugar Valorant conmigo Así que mientras tiraba lanzazos Pensé Si ya te habrías suscrito Al canal Y le habrías dado like Al video Espero que sí Porque me llevó muchísimo trabajo Hacerlo mi bro O si no No me va a subir El rate farmeo Entonces empecé A darle lanzazos A cualquier sombra Que había en el agua Ahí bien subnormal Hasta que me di cuenta Que mi estilo de pesca No era del todo eficiente Así que decidí Seguir con el farmeo Ya que aún no tenía nada Farmeé hasta que me di cuenta Que podía armarme Un catamarán Iba a ser la balsa Más hermosa Del jurásico También pude aprender La forja primal Que me vendría perfect Para quemar metal Rapidísimo Y aproveché De aprender otras recetas Muy útiles Que me ayudarían a progresar Quise hacerme la balsa Pero me di cuenta Que me faltaba mucha piel Así que sí o sí Tendría que ir a pedirle Algún bichito por ahí Que amablemente Me prestara su piel Para mi nueva embarcación Me armé de valor Salté al mar Y Mega Piraña Chan Me dijo ¡Qué bruto Fue Calicero! Por suerte había puesto Un saco de dormir Así que Fui a buscar mis cosas Y la Mega Piraña Casi me dio un besito De nuevo Bien coqueta andaba Decidí probar suerte Hacia el otro lado Y vi una cosa brillante En un principio No se movía Y mi alma de aventurero Dijo ¡Dios mío! Me encontré en One Piece Pero en él Era un maldito Triloite Con superpoderes Que me dio Una super cachetada Y me dejó Super imbécil Y el desgraciado No paró Hasta que vio Mi cuerpo frío Inerte en el suelo ¡Cuánta crueldad! Dios mío! Cuando aparecí Vi un hermoso Unipegaso O un Pegasocornio O un caballo con cuerno Y ala ¿Qué verga es? ¿Un unipegaso? ¿Un Pegasocornio? En todo caso Daba igual Tocaba correr de nuevo Porque los dos sedientos De morder nalgas Atacaban de nuevo Y yo No tenía mi sexy lanza Para darles Ok Eso sonó mal Siguí corriendo Y venía Todo el maldito Parque jurásico Atrás mío Hasta que llegaron los refuerzos Y ya no pude hacer nada Respawnía un par de veces Más Para probar Otras razas ¿Otras razas? ¿What? Respawnía un par de veces Más Para probar Otras zonas Pero era Más de lo mismo Sabía que tenía Que cambiar el plan Lleva como en el Intento número 11 ¿Yo para entonces? Si hasta en uno De esos intentos Me mató Un maldito Jerbo Gigante Hermano Que triste Que te mate Un jerbo Pero bueno Mi defensa Era un jerbo Super mutante Radioactivo Así que Eso cuenta De repente Spawnía Debajo de un boss Supongo O no sé Que era esa Tortuga gigante Si andaba por ahí Hasta con su propia Banda sonora O sea WTF Eh Hola ¿Qué es eso? El hubo ya no sabía A dónde mandarme Que ya me tiraba Directamente debajo De los boss Ya muérete Ya luego Me tiré por el agua Para escapar De unos bichos Y lo logré Ya que rodeaba Una roca Pero cuando llegué Al otro lado Oh Sorpresa Otro dodo Muerde nalgas Vi un raptor Normal A lo lejos Y pensé Que se podía Pelear con mis Acosadores De nalgas Pero no fue así Al contrario Terminó siendo Más rápido Y por intentar Esquivarlo Vino otro Bicho de frente Y me dio El remate En cierto punto Sentí que ya Me estaban haciendo Bullying La verdad Luego recordé Que es un videojuego Y el dodo Que hace bullying No existe Ok Vamos a calmarnos No me la iba A ganar El puto juego No me podía Dar por vencido Así que esta vez Decidí calcular Mejor La jugada Miré a mi alrededor Y me di cuenta Que estaba rodeado A la distancia Pero mis enemigos No me habían visto Así que tenía un espacio Para poder farmear Y avanzar Con un respiro Al fin Hasta el momento Solo he estado Intentando avanzar Farmear Y oír Pero no he intentado Luchar con algo Más sencillo Me crafté una lanza Normal Y decidí darle cara A la vida Mi prueba de fuego Iba a ser un Dilo alfa En un combate Feroz En el que logré Obligar a mi oponente Y resetearle La compu Al fin Me había dado cuenta Que no era necesario Avanzar tanto Para empezar a pelear Podía darles cara De mucho antes Si lo hubiera sabido Quizás no hubiese muerto Dos veces Bueno ya Fueron un poco más Da igual Tal vez hubiese muerto Una cinco O treinta Que se yo Pero al menos Hubiese estado En el nivel más alto Pero mi táctica Ya estaba clara Menos es más Menos muerte Claro A eso me refería Bueno no importa La cosa es que tenía Que empezar a ir Con armas más sencillas Y de a poco Ir mejorando Incluso un pego Mastak se enamoró De mi técnica Pero le dije No pelado No ando en esa hora Pero pa otro día Te aviso Y le mandé A guardar la lanza Vi una hermosa Familia de dodos Y como esos cabronazos Me han jodido Tanto el día Decidí pedirles Prestar sus pieles A base de palos En la cabeza Ya me faltaba Muy poco Para poder tener Mi propio catamarán El último esfuerzo Al fin Mandé a dormir A dos dinos Y al fin Pude craftear Mi preciada balsa La puse en el mar Y sentí Una satisfacción enorme Ya me sentía Mucho más seguro Sobre todo Con tener al menos Un saco puesto encima Además que Me dio muchos niveles A hacerla Así que El esfuerzo Valió la pena El próximo paso Era decidir A dónde dirigirme Con mi nuevo catamarán Así que antes de zarpar Quise farmear un poco más Para irme con un poco Más de recursos Ya que la orilla Estaba bastante tranquila Me hice un armario Una cama Guardé las cosas Y tomamos rumbo Hacia nuestro nuevo destino Aún no tenía claro Cuál sería mi paradero Pero esas islas Que había visto hace un rato Me llamaban mucho la atención Antes de llegar a destino Paré en una orilla Tomar unos huevos Y aproveché Y liberar espacio En el disco De dodos Y dilos Para luego seguir mi camino Volví al barco A hacerme un arco Y unas flechas Para poder atacar a distancia Y seguir avanzando Me quería hacer la cama primal Ya que te permite Respawnear sin cooldown Lo cual está bien Para los jugadores mancos Lo cual obviamente No era mi caso Así que Decidí tener una Por si tocaba Pero me faltaba piel Y vi a lo lejos Un Fiumia Beta El cual claramente Representaba un reto mayor Que un dodo Hasta que vi que se buggeó En unas rocas Maldito Ark A veces odio Y a veces amo Tus bugs Aprovecha el bug Aprovecha el bug Pero se veía bastante tranquilo Todo la verdad Era la misma isla Donde habíamos visto El trilobite eléctrico Pero si nos manteníamos Al otro lado No tendríamos problemas Así que decidí Limpiar un poco la zona Encontré un trilobite normal El cual no dudé En farmear Y luego vi un bolso Que para mi sorpresa Era uno mío Con alguna de mis cosas Así que algo de luda Habíamos recuperado Puse la cama primal En el barco Por si al trilobite eléctrico Le entraban unas ganas locas De venir a visitarme Me crafté un campfire Para poner a cocinar carne Me hice la forja primal Para empezar a quemar metal Junté los recursos Y me hice Unos cuantos cimientos Y paredes y techos Y construí Un hermoso 2x2 El más hermoso Que hayan visto probablemente Con mesa primal Y todo incluido Una belleza De la arquitectura moderna La verdad Ahora que estaba establecido O al menos más seguro Y ya tenía un punto De reinicio seguro Quería empezar a aprender Nuevas tecnologías Como algunas nuevas armas Que me permitirían Atrapar criaturas en pokebolas Para transportarlos fácilmente Pero para eso Necesitaba cristal Y no sabía De dónde obtener En este mapa Que no visitaba Desde antes De que me saliera pelo En la axila Así que Aprendí algunas cosas betas El catalejo Y la montura Del teranodon Porque pensé que Sería lo más útil De Tamia en este punto Así que Con ese objetivo en mente Partiría Hacia mi próximo destino Me preparé un poco Para el viaje Con unas boleadoras Y un poco más Y Sarpén Busca del teranodon Mi plan era ir por la costa Buscando alguno Y aprovechando de eliminar Algunos dodos beta Y alfas Dentro de lo posible Antes de seguir avanzando Me acordé que había guardado Un marcador En el mapa De la isla Que tocaba cambiar Así que le puse A la que me había construido Mi pedazo De mansión 2x2 En todo caso Esta iba a ser Probablemente Una base provisoria Ya que mi intención Era buscar más adelante Un mejor lugar Donde hacer la base definitiva Vi una tortuga gigante Parecía tener Bastante relevancia Me recordó a Genbu Y se me salió Una lacrimita Creo que sí Amigo mío Seguí navegando Y escuché un rugido tremendo Pero no vi Donde estaba la criatura ¿Qué me ocurrió? Espero no verla pronto Porque dudo Que mis flechas Pudieran contra algo Que rugiera así Paré en la costa Porque vi unos cuantos Teranodones volando Y decidí probar suerte Volé a uno Y le tiró un lanzazo En la cabeza Pero era de nivel Tan bajo Que lo dejé sin HP Obvio que no podían Faltar los dos Muerdeculo Pero me sentía Confiado con mi lanza Logré enganchar A otro Teranodón Pero era alfa Y no podía Tamiar a uno de ese tier Así que aproveché De formatearle El sistema operativo Para llevarme su piel Y sangre Que me vendrían Más que bien Decidí adentrarme Un poco más Habían unas ruinas Que me llamaron la atención Y quería ver Si tal vez por ahí cerca Podía encontrar Cristal o metal Cuando de repente Vi un carno amarillo Brillante Que me hizo replantearme La idea Pero como soy terco Simplemente decidí Ignorar la advertencia Rodearlo Y seguir avanzando Tuve la mala suerte Que un dodo alfa Andaba de malas Probablemente algún humano Le había robado los huevos O le había matado A la familia Y decidió Desquitarse conmigo Así que una vez que respawneé Decidí acabar Con su sufrimiento Pobrecito Menos mal que yo Si soy un ser compasivo Recuperé mis cosas Y seguí adentrándome En esas ruinas No sin antes guardar El poco loot Que andaba trayendo Encima en el barco Uno nunca sabe Cuando aparezca Un loco desquiciado Con una lanza en la mano O algo así Decidí hacerme Mi primera armadura Algo sencillo Pero me ayudaría A andar un poco más Protegido al menos Así que me hice el pantalón Y la camisa beta Y ahora sí Proseguí en mi misión Luego de subir un poco Me encontré con unas llenas Que no me costó Mucho trabajo espantar De hecho pensé Que volverían a atacarme Pero no fue así Así que mientras intentaba Buscar por donde Se habían arrancado Me percaté Que habían unas escaleras Al ir subiendo Empecé a sentir calor Y una sensación extraña Algo me decía Que no subiera Hasta que vi Una gran figura negra Con unos terribles ojos rojos Y de repente Es lo último que recuerdo Luego desperté en mi barco Con ganas de bajarme De la vida Y con un nuevo trauma Desbloqueado Pero como era un superviviente Sabía que no me podía rendir Y tenía que continuar Con mi objetivo De conquistar este mundo Secándome de las lágrimas Seguí navegando Por la costa Buscando un teranodón Mientras de vez en cuando Se me volvía a aparecer En mi mente Esa figura negra De ojos rojos Era lo más horrible Que había visto Hasta el momento Pero en algún momento Tendría que enfrentarme A lo que sea Que fuese esa cosa Quizás era un Pokémon Legendario Nadie lo sabía Y no había Ningún otro humano A quien preguntarle Paré en una isla Que parecía El club de la pelea Por Dios La de p***azo Que se estaban dando ahí Así que aproveché De unirme Para llevarme algo de piel Y lo que pudiera agarrar La verdad Igual no era mucho Lo que podía hacer A duras penas Podía combatir Y en cuanto Vi a unos bichos De oro Dije Ya fue hermano Me salió Golden Freezer Me tuve que devolver Al catamarán Y esperar que no me Destruyera el barco Con un moco O algo así Por suerte Eso no pasó Y perdió el interés Así que Yo decidí Que mejor Era momento De seguir mi rumbo Hacia otra isla Desembarqué En una pequeña islita Pero Estar tan cerca De la isla calavera Me da una mala vibra Que no te imaginas No paraba de invadir mi cabeza Recuerdos de Vietnam Con esa figura negra De ojos rojos Así que decidí Irme a un lugar más tranqui Vi una isla En la que no veía Mucho movimiento Así que Antes de bajar Decidí hacerme un par de lanzas Y voleadoras Por si tocaba luchar o algo Aunque por fuera Parecía abandonada La verdad La verdad es que Estaba más vacía Que mi whatsapp Para san valentín Estuve farmeando Un buen rato Desde que había empezado En esta aventura No había sentido Tanta calma Y quería disfrutarla Por un momento Pero a veces Se sentía que No estaba en la realidad Que me gusta estar Así que Cuando sentí que ya tenía Recursos suficientes Tomé mis cosas Agarré el timón Y volvimos a la aventura Zarpamos rumbo a casa Ya que nuestra misión Era buscar algún Teranodón Que poder tamear Y no habíamos visto ninguno Cuando de repente Un teranodón Decide posarse en mi barco Y yo como buen anfitrión Que soy Lo recibo con Tremendo lanzazo En la cabeza Y lo dejé sangrando Pal orto hermano Pero no se durmió El cabrón Y no quise pegarle otro Porque si no Lo mataba seguro Porque se supone Que estas lanzas Meten tu orpor también Así que logró zafarse Y bueno Se fue Así que Se libre teranodón Igual probablemente Te coma otro dino 20 metros más allá Quizás era hora De explorar Otros métodos De tameo Andar agarrando Lanzazos A medio mundo Quizás no era Lo más civilizado Pero bueno Era lo que tenía A mano Loco No me critiquen Camino a casa Paré en la isla De la pelea Donde quedaban Hartos dinos Y algunos Dodos normales Que me vendrían Re bien Para iniciar Por fin Con la producción De huevos Los iba a necesitar Como el primer paso Para crear mis primeros Kibbles Para tamear Los dinos beta Así que Antes de bajarme Del catamarán Tuve que enfrentarme A unos dodos Muerdeculos Uno me dejó retocado La vida No el culo En la isla Me topé Con mi segundo Archienemigo Elictiornis Bueno en verdad Este es mi primer Archienemigo Solo que el Pegomastax Me lo encontré Antes Este desgraciado Me robó Unos huevos Pero con mis huevotes Le tiré una boleadora Y cargué la lanza A más no poder Con todas mis fuerzas Quería disfrutar Ese lanzazo En su cara Vamos a ver Que fuese un lanzazo Olímpico Pero para medalla De oro O medalla De diamante Y claro Cuando estaba desvivido Le hice ñaca ñaca Su maldito cuerpo Hecho de Píxeles y polígonos Returbio man Y luego aproveché Y llevarme un listro Para la casa También Porque yo lo Y empezamos a domesticar Unos cuantos dos De la manera Más civilizada posible A puñetazos Y metiéndole vallas Por el culo Así que Con mi equipo a bordo Tocaba emprender Viaje de vuelta a casa Una vez llegamos Tocó meter a los dinos Dentro de casa Ya que Si los dejaba afuera Probablemente amanecerían En el estómago De algún otro dino Y yo no quería eso Aproveché de crear Una nueva forja Para mi casa Así podría tener Una en la casa Y una en el barco Para acelerar la producción Y también miré Que ingrediente necesitaba Para mi primer kill Efectivamente necesitaba Huevos pequeños Y también zanahorias Que ya eso Lo conseguiremos Más adelante Y aún un chistesaurio ¿Cuál es el dinosaurio Que le gusta el rap? El Velociraptor No? No No ¡Suscríbete!